¿Qué onda gente? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Y bueno, estamos aquí ya, in-game. En el evento, básicamente. Y qué más decirles, el evento ha sido una vuelta de hoja interesante. Porque las mecánicas de cómo se obtienen las cosas fueron cambiadas en esta ocasión. Creería yo, me atrevo a pensar, que por lo complicado que fue de conseguir algunas cosas en eventos anteriores, que se requería de muchas horas de estar eliminando jefes, consiguiendo los trick or tricks del evento de Halloween, y después esperar en la probabilidad de que podía ser que salieran las cosas o no. Ahora, el método de cómo conseguir al menos las armas y el implante cambió para este evento navideño. Y es que ahora, si ustedes se recordarán, hay una sección que es la de retos o challenges en inglés, perdón, en spanglish brutístico. Pero bueno, pues nos vamos a esta sección y vamos a notar que además de los retos diarios que se ponen normalmente, o los retos que duran un par de días, tenemos ahora los de navidad incluidos aquí, y uno de ellos es el Sugar Rush, luego otro que se llama Holiday Rifle, otro que es Holiday Pistol, y luego varios que son de Golden Santa, que como su nombre bien lo indican, el Sugar Rush en este caso trata básicamente de consumir los dulces navideños que nos encontramos en los loots de navidad, los que nos dan los jefes, y los bandidos, los de las botas navideñas básicamente. Son dos, son dos busteadores, uno de ellos te da bonificación de experiencia y el otro bonificación de daño, y que mejor que matar dos pájaros de un tiro y tener bonificaciones de daño al comer los dulces navideños, y para rematar pues vas completando este evento, que es lo que nos va a dar este reto del Sugar Rush, pues nos va a dar al finalizar lo que es después de consumir 50 dulces navideños, básicamente nos van a dar el implante, el implante gratuito, lo que anteriormente en estos otros eventos se conseguía crafteándolo por piezas, etc. Ahora lo vamos a conseguir pues jugando simple y sencillamente, y sin tener la molesta situación de abrir 40 regalos, por ejemplo, digamos, navideños, y que no nos saliera ni una sola pieza para el implante o para las armas. Y así sucesivamente con el Holiday Rifle, pues lo mismo, eliminar 75 jefes infectados del evento navideño independientemente de cuáles sean, ya les digo yo que cuando se pone el evento de nido de jefes, fácilmente si te toca un evento de nido de jefes, cada dos horas podrías completarlo, bueno, cada dos o tres ciclos de zombies podrían completarlo, ¿qué? ¿En el transcurso de una mañana? No, demasiado aventurado, en el transcurso de un día, más o menos, un día y medio, por ahí así, más o menos es lo que me ha tomado a mí hacerlo, y eso que no he tenido mucho tiempo para jugar. Claro, siempre te tienes que pegar un poco de vicio para sacar los, los jefes, pero es mucho menos tedioso, muchísimo menos tedioso, que estar abriendo los regalos y que no te salgan piezas. Y luego quizá por mucho el que va a tardarse un poquito más en conseguir, es el del Holiday Pistol, que básicamente es lootear las botas navideñas, que nos dropean los enemigos al matarlos, los jefes de la temporada navideña, tenemos que encontrar 100 regalos, básicamente, lootear 100 regalos navideños, bueno, botas navideñas, los Christmas stocking, pero, dependiendo de qué tanto juegues, literalmente puedes completar todos los desafíos en cola, porque pues, uno se sucede con el otro, looteas, los sabres, y luego come los dulces, básicamente, un todo en uno, la verdad es muy buena idea del admin, hacerlo de esta manera, así para en el caso de las personas que tienen poco tiempo para jugar, pues, será menos tedioso, porque si, estos challenges, estos retos, van a durar todo lo que dure el evento de navidad, así que, hay mucho espacio de tiempo para sacar las cosas, eso sí, claro está, no se pasen de chorizo, y quieran estar haciendo todo, faltando dos días, porque no les va a ajustar el tiempo, obviamente, ahora, para obtener los golden santa, que pues, son material para crafteo igual, del implante pasado de navidad, si no mal recuerdo, si, el implante pasado de navidad, pues, para obtenerlos, simple y sencillamente, tienes que jugar, y nada más, porque son básicamente, los retos son repetición del de las armas, eliminar jefes infectados, también, este, eliminar infectados, eliminar zombies en general, solo que obviamente, la cantidad es mucho más grande, completar, misiones, diarias, completar las misiones diarias, de un día, por ejemplo, y, bueno, realmente, el que más te llevaría, en dado caso a ser, es el que te pide, 10 mil eliminaciones de zombies, más allá, los demás, prácticamente, los podrías estar completando, en el transcurso de tres días, si no es que menos, si echas una viciada, de fin de semana, muy fuerte, ahora bien, que opino en general, de que se haya hecho, esta vez, de esta forma, pues, muy bueno, la verdad, si que es cierto, de que algunos dirán, meh, no, ya lo están poniendo, demasiado fácil, que no sé qué, pero, seamos sinceros, hay gente que no tiene, el tiempo suficiente, para jugar, hay otros que no les da, para el vicio, o juegan otros juegos, a la par con el Dead Frontier, y pues, jugar el DEAD, significa, sacrificar, tiempo de juego, en otros juegos, por ejemplo, entonces, la idea, viene bien, la verdad, la implementación, también, eso sí, que debido a eso, como la mayoría de cosas, bueno, la mayoría de avances, se obtienen, en base a, básicamente, pues, eliminar a los enemigos, los precios, de las Christmas Stockings, son bastante bajos, porque realmente, lo único, que le puede sacar, de provecho, es, encontrar los cosméticos, porque sí, eso sí, siempre se ha ido consiguiendo, de la manera tradicional, abriendo, el, objeto navideño, y, viendo a ver si te sale, o no, pues, la pieza de ropa, de navidad, en este caso, tienen la máscara, los pantalones, y la camisa, básicamente, ah, y un, ¿cómo se llama esto? un gorro navideño dorado, también es, se me olvidaron, ahora bien, al respecto, de las armas, navideñas, voy a traer, otro video, sobre ellas, pero ya les voy adelantando, una cosa, también voy a traer videos, probándolas, cuando las tenga desbloqueadas, vamos a ver, si nos alcanza, para la de créditos, también, que la de créditos, como no, es la ametralladora, la pistola, y el rifle, pues, como ya lo he mencionado, obviamente, son las que se desbloquean, jugando, pero bueno, ¿qué les puedo adelantar? y la ametralladora, está got, en base a las estadísticas, que se han visto, e igualmente, en base a las estadísticas, que se han visto, la pistola es, más o menos, ya que las tres armas, ojo, tienen ralentización, pero, actúan de manera diferente, ojo, tienen tiempos de duración diferente, también porcentajes de ralentización distintos, pero, hasta el momento, en base a estadísticas, creo que la que está peor, es el rifle, habrá que probarlo, igualmente, bajo situaciones realistas, y teniendo en cuenta, digamos, hipotéticamente, que no tuvieses, ninguna otra arma, más que, lo que vas a craftear, de navidad, pues, habría que valorarlo, pero, en base a todo eso, el rifle, creo que es el que, va más pocho de todos, la pistola es intermedia, y pues, la ametralladora es God, por lo visto, pero, como les digo, todo eso se verá, en detalle, en el video de las armas, y cuando las esté probando, obviamente, así que nada, eso sería todo por el video de ahora, y, pues, a disfrutar del evento de navidad.